Me encantaría saber cómo se baila el estilo gitano, ¿vale? Así que bueno, Juan, tú mismo, va. Juan, tú mismo, va. Hay un bebé que me vengo cayendo, de la borracherita que tengo. Así se baila el estilo gitano, se baila el estilo Karen. Se baila el estilo gitano, se baila el estilo Karen. Así se baila el estilo gitano. Así se baila el estilo gitano. Así se baila el estilo Karen. Tú lo que quieres que te comas. 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 Tch Build it. Tú lo que quieres que te comas. Amén.